Hola a todos, en este tutorial se mostrará cómo hacer un robot insecto. Primero se dibuja un sketch de cómo será el robot. Es una idea muy primera de cómo lucirá al final, más o menos. Después se realiza el diseño de los circuitos. Este circuito es muy sencillo, consta de un motor, un LED que prenderá, un interruptor y su batería. La batería es una batería tipo moneda de 3.5 voltios, un interruptor micro. Después aquí está la lista de los componentes que le integrarán. Las placas de plástico, se han realizado los barrenos y una canaleta por la que pasará el cable que dará energía eléctrica. Aquí se ven nuevamente los cables que están en contacto con la batería, el switch y el motor. El motor es un motor de celular, es bastante pequeño. Aquí se ven los dos tornillos con las tuercas. Las tuercas harán el espacio para que se pueda insertar la batería. Esta podrá ser cambiada fácilmente. Aquí se ve ya el circuito armado, las dos placas también armadas. Se han colocado en un total de seis tuercas, dos en cada tornillo. Aquí se ven las dos patas que integran el robot. Y la siguiente imagen muestra cómo luce finalmente el robot. Este es el robot final y ahora se muestra un video de su funcionamiento, cómo camina el robot. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Den like, visiten el blog y no olviden suscribirse. Gracias.